Buenos días a todos. Querido Javier, muchas gracias por la presentación. Menos mal que la has terminado, porque me has hecho pasar un mal rato. Pero bueno, es que me da mucha vergüenza todas estas cosas. Soy, creo que de natural algo tímido, y me ha tocado este oficio. Es un mal trago casi cotidiano. ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente, mis primeras palabras deben ser, y son de agradecimiento a la Asociación Europea de Profesores de la Lengua Española. Son palabras de agradecimiento, además, de agradecimiento que se lleva en el corazón. Perdón, porque, no sé por qué, siempre he sentido enorme admiración por los profesores de la Lengua Española, y especialmente también por los, bueno, que son todos, sois todos filólogos. Y, además, en el caso de los profesores de la Lengua Española fuera de España, siento una veneración y un respeto por todas y cada una de vuestras intensas y admirables vidas, dedicadas durísimas en ocasiones, felicísimas en ocasiones también, sin lugar a dudas, dedicadas a enseñar la lengua y la cultura españolas por todo el mundo, en este caso por Europa, y en otras partes, sin duda alguna, a alumnos que, en fin, que todos sabemos las dificultades que tiene lo de la docencia. Muchísimas gracias de corazón por vuestra vocación y por vuestra profesión, que la reconozco, y en casa la reconocemos. Querría leer un texto introductorio de un tal Melchor Gaspar de Jovellanos, que en el diario suyo anotó, estando en el Instituto de Gijón, el miércoles 15 de enero de 1794, lo siguiente, bueno, por cierto, voy a hablar de la búsqueda de los restos de Cervantes, que no se me olvide decirlo. El 15 de enero de 1794 escribió, Jovellanos, en su diario, Bellísimo día, nuevos alumnos y faltan libros. Algunos se sientan de dos en dos. Hay alistados 38 alumnos y 13 oyentes. Por la tarde les dicto y explico esta lección. Solo el hombre es capaz y en este privilegio ha recibido del creador dos grandes ventajas. Primera, la de comunicar a sus semejantes, sus más íntimos sentimientos. La segunda, la de percibir de sus semejantes, sus más íntimos pensamientos. De entre ambas ha resultado la perfección de la razón humana, la cual no puede extender sus ideas, ni compararlas, ni perfeccionarlas, sino por medio de la palabra o del discurso. Les expuse ampliamente esta doctrina y el viernes les inculcaré más y más. Hoy, quiero hacer un alegato en favor del conocimiento y uso de la historia, en concreto de las humanidades en general, y voy a utilizar un ejemplo, los huesecillos de Cervantes. Me voy a referir a acontecimientos habidos desde los siglos XVI al siglo XXI. Tres son, a mi modo de ver, las causas que mueven a las sociedades o a una parte de ellas a buscar los vestigios de sus antepasados heroicos. Cada una de esas causas está íntimamente ligada a un momento histórico. Cada causa y su momento están amparadas por un Dios. La primera de las causas es la búsqueda de las reliquias de los santos. Se hizo profusamente a lo largo de los siglos XVI y XVII. Este momento histórico es el de la segunda reforma católica, la emanada del concilio de Trento o en sus alrededores. La primera reforma católica fue la anterior a Lutero y a Calvino, la que empezó en España y en Castilla con los movimientos de introspección del sinodal de Águila Fuente de 1472, que se extendió con los movimientos reformadores y pietistas y que culminó con las acciones de limpieza interior y rigoristas de Isabel I y del cardenal Cisneros. Luego, el proceso reformador se continuaría buscando su acomodo en un tiempo que empezaba a ser incómodo, con las tensiones durante el reinado de Carlos V, con erasmismos, iluminismos, maspietismos y brotes de misticismos. El concilio de Trento vendría a poner orden en la refundación del catolicismo. En este proceso, la defensa, búsqueda y veneración de las reliquias fue el tema central de una sesión, la XXV, y los decretos que emanaron de ella. A mediados del siglo XVI y en adelante, durante todo el reinado de Felipe II, por lo tanto, y aunque antes hubiera habido, qué duda cabe, búsquedas de restos de santos por la cristiandad, quedó bendecido el ir tras las reliquias, reunirlas, guardarlas, venerarlas y venerarlas. La razón, el ataque de los protestantismos contra todo lo que fuera era la representación de los santos o la adoración de sus restos. Reliquias y concilio de Trento. El Dios por el que todo se removió fue Dios. El segundo gran momento tiene que ver con el proceso de creación de los estados nacionales y de la laicización de la política. Esto es, el siglo XIX, con raíces hincadas en la ilustración del siglo XVIII, que tiene, a su vez, su epígono en la ilustración del XIX, aquella que perduró, aun a pesar de la violencia terrorífica de las revoluciones napoleónicas. Entonces se buscaron los restos humanos de los prohombres nacionales. José I, Pepe Botella, trasladó los restos del CIT de San Pedro de Cardeña a Burgos, por ejemplo. La búsqueda de aquellos muertos a los que tributar respeto laico y nacional, esto es, manifestar honrosamente la expresión de la admiración por sus gestas y hazañas de todos los ciudadanos, ahora ya únicos depositarios de la soberanía nacional, se encontrarían en presencia de sus glorificados restos, se encontrarían las esencias históricas que vinculaban a esas comunidades y que sobrevivían estas comunidades, las naciones, unidas en unos destinos, por encima de los avatares y las circunstancias coyunturales, por muy adversas que fueran o hubieran sido. Se recopilaron fuentes históricas, se publicaron colecciones de documentos inéditos para la historia de España, se editaron colecciones literarias nacionales y así se pusieron a mano para los ávidos lectores, bibliotecas de autores españoles, se escribieron biografías, a ser posible basadas en los nuevos documentos que se iban publicando, se hicieron primorosas ediciones. Se abrieron bibliotecas nacionales en las que custodiar la ciencia, la erudición y la creación de los tiempos pasados para iluminación de los presentes. Incluso, se llegaron a construir panteones de hombres ilustres nacionales, galerías de retratos nacionales, se erigieron monumentos a los héroes locales, el del empecinado de aquí afuera, se hicieron tantas cosas que en otras tantas ocasiones, en concreto en España, no pasaron de la propuesta o de la ejecución a medias de estos magníficos proyectos. El Dios por el que todo se removió fue la nación. Ahora, seré breve. La necesidad imperiosa de la productividad inmediata en la que una idea ha de ser expuesta en un máximo de 140 caracteres, porque si no, no se lee. En la que la retórica ha perdido sus cualidades clásicas y el orador ha de limitarse a ser entretenido o aún más, diferente, el Dios que todo lo mueve es el dinero. No voy, ni pienso, ni quiero hacerlo, no voy a tertuliar sobre si no es verdad o lo que es que el dinero haya sido el motor de la historia, que desde luego así ha sido, y el sexo y su desmadre o su control, el combustible, pero lo que es evidente es que vivimos en un mundo en un mundo de la inmediata productividad económica. Y este Dios, al que en esta ocasión me he de referir en minúsculas, viaja por toda la aldea global en un carro tirado por un buey muy adornado, que últimamente anda algo acelerado, como si fuera bajando por una callejuela empinada y sin control. Me han dicho que al buey le llaman turismo, y los querubines que adornan el carro revoloteando a su alrededor, turistas. Son muchos. Van disfrazados de diversas maneras y ropajes. Algunos llevan guirnaldas demasiado vistosas y sus oropeles se los quieren robar, o los monipodios que entran y salen por las puertas del presidio como el agua de los cubos de la noria, o los otros monipodios, que son igual de perversos, pues en sus manos está el hacer las ordenanzas municipales. Y los hay, o ha habido, que por el contrario, han invitado a los querubines a disfrutar de la engalanada fiesta del buey, del carro, los arreos, los cascabeles, los colores, los músicos con sus trompetas y atabales, las libreas, el comer, el llantar, y el ir y el venir. Esto es un inmenso caos. Según la gobernanta de la casa, así les irá a los querubines. No saben a qué atenerse. Lo que sí saben a buena ciencia y ciencia cierta es que, por donde vayan, todos andan tras su olor a dinero. Y detrás del carro desfila un ejército de togados graduados en las filologías y en las historias, poetambres de este mundo que mucho estudiaron, pero que en el mejor de los casos ya solo sirven para enseñar a leer al asno o para escribir cositas breves, eso sí, que si no el asno se cansa de pronunciar y de leer, o de escribir cositas de turismo superior. El escuadrón iba formado por dos, delante unos que aún comían y vestían y detrás muchos miles más de languideciente expresión, algo así como un ejército de retratos del greco que tal vez no debieran ni haber estudiado porque nada, nos salió gratis, pero que ahí estaban junto a los primeros cantando las forzadas letanías que el cómitre les iba marcando del, cito, al menos en mi opinión, cito, hay que respetar todas las opiniones, cito, es diferente, cito, como no podía ser de otra manera, cito, me explico, cito, de que, y que ellos querrían trasladarlas todas sus conocimientos a exámetros latinos, pero para que el auditor los entendiera se exigía un conocimiento y un rigor que no merecía la pena el esfuerzo. Además, con la algarabía del chirrión desbocado, los querubines enloquecidos, el público consumido en sus ayes, ¿para qué pararse a hacer exámetros si con ripios hay de sobra? No hay tiempo ni ya ganas para intentar explicar que no pasa nada por leerse los diálogos de la educación de Juan Luis Vives. De lo que sí tengo ganas es de patalear. Ya que no puedo parar el carro ni desde luego voy a intentarlo poniéndome delante para que me arrolle sin que ni siquiera el buey se dé cuenta, al menos voy a ponerme una cataplasma con una sonrisa de oreja a oreja a ver si algo me sana, si algo me cura de tanto escozor epidérmico. Rencor y urticaria. Madrid. Palacio de la Alcaldía de Madrid. Es el 17 de marzo de 2015. El salón de actos se ha abierto como en las grandes ocasiones y está plagado de cámaras de televisión. Han tenido el detalle de abrirlo sólo para periodistas. No se ha cursado ninguna invitación a las sociedades científicas que hay en Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 17 universidades públicas o privadas, reales academias, asociaciones nacionales o internacionales, por ejemplo, de cervantistas. Es obvio, no interesa la presencia científica, interesa la prensa que genera portadas de periódico o apertura de informativos televisivos. Interesa, pues, el turismo. Se van a presentar los resultados del así llamado Proyecto Cervantes, búsqueda, localización y estudios teológico de los restos mortales de Don Miguel de Cervantes. No sé la manía del Don en Miguel de Cervantes. Informe ejecutivo de la segunda fase 2015. A los asistentes se nos entrega la carpeta de turno y una página web FTP dos puntos barra barra 195 53 85 157. Fácil de recordar, sin duda. Leo una nota de prensa de 23 de enero de 2015 en que se informa de que los equipos científicos al día siguiente, esto es, el 24 de enero de 2015, inician la segunda fase de la búsqueda de los huesos de Miguel de Cervantes. La primera, pues, se ha cerrado con un estrepitoso fracaso tras casi un año de menear un georradar. Entre los equipos de investigación que van a volverse a poner en marcha hay uno de, cito, intervención arqueológica, otro de fotografía infrarroja y termografía, otro de análisis antropológico de los restos, otro de estudio de textiles. Curiosamente, ni un historiador, ni un filólogo, por supuesto, ni un cervantista. Nadie en febrero de 2015 ha abierto un archivo para ver si hay algo que decir. Nuestros saberes son inútiles, los de los filólogos y los de los historiadores. La rueda de prensa la preside la alcaldesa de Madrid y su plana mayor de cultura. Se esperaban grandes noticias porque desde el ayuntamiento llevaban un año pregonando el proyecto. Además, unos días antes, al abrir un nicho aparecieron unas tablas con unas tachuelas en las que aparecían las letras MC y saltó a la prensa muy a pesar de los deseos del delegado de las artes, concejal de cultura en Madrid entonces, la noticia de que se habían encontrado los restos del ataúd de Cervantes. Claro que MC podría ser cualquier nombre, por ejemplo, Manuela Carmena o María de la Cruz y las tachuelas resultan ser del siglo XIX no pasa nada. En cualquier caso, no se contó con un historiador hasta febrero de 2015 cuando la excavación arqueológica ya estaba en marcha. Puedo decir con rotundidad que la primera reunión de trabajo en la que se presentaron resultados de las primeras búsquedas documentales y alguna cosilla más entre un historiador Marín Perillón y el equipo de trabajo en la cripta de las Trinitarias tuvo lugar el miércoles 4 de febrero antes de ayer a las 12 horas de la mañana y lo sé porque estuve allí. Hube de firmar un documento de confidencialidad de lo que se trató en aquella reunión. Guardaré silencio por los siglos de los siglos. Lo que son públicos son los documentos oficiales municipales. Toda la información que se ha emitido y facilitado sobre la búsqueda de Cervantes se basa en la planta de la iglesia actual. Es lo lógico. Si hay una iglesia en un sitio vamos a excavar en esta iglesia. La hipertecnología se ha desmontado todo. Ana? Ah, pues que suerte tienen ustedes porque yo estoy viendo aquí en el portátil un jaleo de imágenes. Bueno, este es el georradar y los promotores del proyecto. Este es un arqueólogo o un forense. Él es un forense. Me parece que ha hecho un trabajo científicamente extraordinario. No, de verdad. Esta es la planta fascinante, ¿no? La planta de la iglesia actual, la iglesia de San Miguel de Fons en el convento de las Trinitarias trabajada la cripta. No sé si se ve bien unos aparatos. Bien, pues no estamos por ello. Vamos a ver si desde aquí... Sí. Fantástico. El nicho, la cripta fotografiada con termografía de última generación. Aquí aparecía en una pared de la cripta aparecía un nicho y entonces ya se deduce que de este nicho que si hay un nicho el resto de la pared pues tendrá tantos nichos cuantos puedan caber, ¿verdad? Así, en proporciones, ¿no? Y entonces esta es la cripta famosa, famosísima cripta, ¿ven el nicho del que les hablaba antes? Es que no sé si ven... ¿Ustedes ven el... Sí. El nicho del que... Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y así sucede. Es la idea. Fíjense en estas baldosas rotas fundamentales. La cripta. La cripta. Perdone, es que tengo que enlazar aquí y atinar, atiné. Bien, nichos en inscripción. Estos son los nichos ya se clasifican todos los nichos, se localizan y empieza el trabajo. Se ve bien un individuo con un aparato metiendo, ¿verdad? Con una colonoscopia. Bien, esto son más imágenes. Esto es ya para que se hagan una idea de que ha consistido técnicamente, termográficamente y georradar gráficamente todo. Este está. El suelo roto. El suelo roto. Si está roto, será que está un poco debajo, ¿no? No hace falta un georradar, digo yo. muy roto. La cripta, la iglesia, fantástica, la imagen, preciosa, ¿verdad? Es un trabajo técnico memorable y fascinante. Bien, otra vez, estamos, vamos a ver, esto es la entrada a la iglesia, perdón, la entrada a la iglesia por la calle Cantarranas. Hoy es la calle Lope de Vega, la iglesia, la bajada a la cripta, la cripta debajo, ¿de acuerdo? Aquí, aquí. No lo olviden, aquí. Queda todo esto aquí, pero nos quedamos aquí. Fantástico, muy bien. Muy bueno el diseño, yo atino de nuevo, bien, la cripta, más cripta, más georradar, más termografía, ¿de acuerdo? Nos quedamos con esto de momento, ¿verdad que sí? Bueno, la hipertecnología que hemos visto al servicio del turismo había cometido un pequeño error, olvidarse de los filólogos, de los historiadores o de los cervantistas. Esos costosos, inútiles. El error cometido podría haberse subsanado con sólo haber revisado el índice de un libro, que incluso está en internet, por lo que se podría haber mirado en cualquier lugar de casa, en cualquier momento vital de quien lo fuera a leer. Efectivamente, en el capítulo 94 del volumen séptimo de su obra, un tal Luis Aztrana Marín, sin mayor importancia, que venía describiendo cómo las trinitarias en sus orígenes eran un coventículo, más que un convento, y que estaban pasando las de Caín para salir adelante, Aztrana Marín había escrito, cito, cuando en 1630 viene la fundación definitiva, la primera fundación de las trinitarias es de 1612, cuando en 1630 viene la fundación definitiva en la escritura, se dice que, cita, el dicho convento se halla con grande pobreza y necesidad, y se añade que, en el documento de refundación, cita Aztrana Marín, la iglesia es un pobre portal y la segunda iglesia que está trazada y comenzada no se puede continuar. En fin, la casa es estrecha, la sacristía indecente y la clausura no bastante segura y la renta no llega a 800 lucados para sustento de 32 monjas que son y para el culto divino, confesor, capellán, mandadera y sacristán. Se acaba la cita. Quiero decir que, desde 1958, en que sale a la luz la obra de Aztrana Marín, es de dominio cervantístico lo que estoy narrando. Cervantístico, que no de todos estos aficionados que promovieron el proyecto e incluso de los otros aficionados que lo apoyaron y lo subvencionaron. Y es así como Aztrana Marín nos contó que el marqués de la Laguna a la sazón cuñado del duque de Lerma y como por casualidad mayordomo mayor de la reina Margarita, del que poco sabemos aunque su archivo es espléndido y su habilidad en el juego conocida en aquel Madrid del siglo XVII, digo que el marqués de la Laguna murió el 14 de noviembre de 1626. Su cadáver fue trasladado de un lugar a otro hasta que se depositó definitivamente en las trinitarias por expreso deseo propio de su viuda. En cierto modo, podríamos frivolizar y decir que lo que él apostaba en mesas para la diversión del cuerpo, su segunda esposa, doña María de Villena de los Braganza portugueses, lo apostaba por la piadosa salvación de sus almas. Así es que la desconsolada viuda, triste ella, logró registrar y escriturar la refundación del convento allá por diciembre de 1630. Lo dotó económicamente con conveniencia, es decir, que como pasa hoy con las ONGs que tantas conciencias lavan, la marquésa lavaba su conciencia financiando esta obra pía y religiosa, pero con una condición y en la cláusula XXI de la escritura de refundación de las trinitarias, estipula que, cito, el documento, luego que se efectúe por escritura estas capitulaciones mediante la licencia de vuestra alteza para trasladar el dicho convento en el cuerpo del dicho marqués y dar principio a este patronazgo, el dicho convento ha de desembarazar la capilla mayor, coro y bóveda de cualquier cuerpo sepultado y depositado en los dichos tres lugares y en cualquiera de ellos y trasladarlos a donde hayan de estar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los cuerpos que hubiera sepultados en la capilla mayor, coro y bóveda del convento se quitarían de ahí y se enterrarían a donde hayan de estar. Hasta que ese desalojo no tuviera lugar, el marqués no sería depositado en su enterramiento definitivo. Sin embargo, esta cláusula en sí misma no se cumplió porque enfermada gravemente la marquesa se trasladó el cuerpo de su marido a toda prisa a las trinitarias, murió la viuda habiendo profesado en las propias trinitarias y se le enterró pocos días después de su muerte en febrero de 1631 frente por frente a su marido que por eso lo movieron corriendo de un sitio porque como se desmoría la otra para ponerlos juntos. Cumpliendo con las mandas de la fundación enterrados ambos en las trinitarias, las monjas recibieron el dinero de la fundación de los marqueses de la laguna que era una modesta cantidad de 2.000 ducados en unas rentas provenientes de Portugal y una casa en la plaza de Santiago de Madrid. Empezaron obras para remodelar y edificar un nuevo monasterio. Se mudaron las monjas durante unos meses entre 1639 y 1641 a una casona en la calle del Humilladero de Madrid. Estalló la guerra de Portugal en 1640 y se suspendió la transferencia de fondos a Madrid. Dice Estrana Ignoro si aún seguían puestos los andamios de las obras interrumpidas en la segunda iglesia. En 1673 después de la paz de Portugal y la independencia de Portugal volvió a llegar el dinero a Madrid y continuaron las obras de la segunda iglesia que culminaron en 1694 y se bendijo esta nueva iglesia en 1697. Hasta aquí algunos de los datos de Estrana cuya redacción no siempre es clara y más bien parece un vómito de existencia vital acaso un empacho de su hercúleo individual trabajo de archivo soberbio por otra parte. El caso es que en el año 2015 a nadie se le ocurrió pensar que tal vez los restos de Cervantes estuvieran en el subsuelo de la iglesia antigua que fue demolida al acabar de dirigirse la iglesia nueva la actual. Es una bobada que no tiene mayor importancia. Pero en el caso de haber habido una iglesia antigua en la que se enterró Cervantes en 1616 y haber hoy una iglesia moderna alejada de la primera el georradar y las excavaciones se habrían estado haciendo en un sitio equivocado. Lo cual tiene su gracia, ¿no? Como consta en el informe histórico cito la iglesia original se erigía en la calle Amor de Dios hoy Costanilla de las Trinitarias cuya manzana limita con esta calle por el este. Se lo voy a volver a explicar todo porque no hay desperdicio. En efecto, la iglesia antigua en la que se enterró Cervantes estaba en otro sitio que la iglesia actual. Conclusión primera han estado dando palos de ciego por no haberse leído a Strana o no haber mirado con atención los planos de Madrid de Manchelli de 1623 de Teixeira de 1656 o por no haber sabido paleografía. Conclusión segunda en el Teixeira de 1656 aún hay una iglesia en el límite oriental de la manzana de las Trinitarias. A ver si hay suerte esto es. Aquí estamos. Hoy ahí no queda iglesia sin un patio y la entrada a un garaje. Luego, en algún momento, la iglesia antigua fue demolida que es la manera masífica de poner punto y final a la existencia de un edificio antiguo que ha de ser reemplazado por otro nuevo. En Teixeira todavía no se ve la iglesia nueva. Permítanme, vamos a dedicar unos segundos a estas imágenes. Espero que las vean. En plano de Manchelli, Madrid, 1623. Aquí está la torre de la iglesia que linda con la calle Costanilla y las Trinitarias. ¿No es así? Bien. Un pequeño detalle. La iglesia actual es que el ratón este no tengo tacto o pulso suficiente. Pues no lo veo ahora. Bueno, la iglesia actual aquí, por aquí ha aparecido el ratoncito. La iglesia actual está ahí. Más o menos. Perdón, aquí, quiero decir, ahí. Plano de Teixeira, este es el primer plano de Madrid. Este es el de Teixeira de 1656, el más importante del siglo de oro. Vamos a hacer un pequeño recorrido si el ratón tiene a bien volver a aparecer porque está aquí. Vamos a ver. Tenemos la torre de la iglesia antigua que da con la Costanilla y las Trinitarias. No es verdad. Hoy, la entrada actual a la iglesia moderna es esta. Aquí vivo yo. ¿Qué le voy a hacer? Vivo en la calle Cervantes. Es el único avicio que puedo reconocer en público. Es la calle Cervantes. Aquí vivió Lope de Vega, en la calle Francos. Aquí murió Cervantes. Bueno, aquí hay una churrería de patatas fritas buenísima. Aquí está Manolo, el de la tintorería que me pliega los trajes y me los plancha. Esta es la calle Lope de Vega actual. Aquí vivieron Quevedo, Góngora. Góngora, esta es la calle de Quevedo, etcétera. Se llama el barrio de las letras. Esta es la entrada a la iglesia actual. Aquí estuvo enterrado Cervantes. Se habían equivocado de sitio. Es fantástico. Y se han pasado un año. Continuemos. Google Maps. Mi casa. Para que se centren. Calle Cervantes, número 19, quinto B. De hecho, esto creo yo que es una construcción un poquito ilegal que tengo que tapar la terraza de casa un poco. Es igual. Esta es la iglesia actual. ¿La ven? Ven, o sea, para esta calle una retranquea y un poquito, ¿verdad? Esta calle retranquea un poquito. Esta calle retranquea y un poquito. ¿Verdad que sí? La calle aquí es en donde estaría la torre de la iglesia antigua. Es decir, aquí se enterró Cervantes y han estado buscando aquí. Con equipos de termografía y georradar. Así que, como se lee en el informe de marzo de 2015 del Ayuntamiento de Madrid, en marzo de 2015 del Ayuntamiento de Madrid, en fecha aún por determinar se lee en el informe o los restos de los enterrados de la iglesia antigua se trasladaron a la iglesia nueva, o los huesos de Cervantes y otros enterrados serían hoy naturalmente argamasa y pared de estas construcciones, ¿verdad? Porque se habían hecho argamasa y pared. Sin embargo, a los pocos días de escribirse y hacerse pública esta afirmación en fecha aún por determinar, quiero decir que todo ha ido avanzando cogido con alfileres excepto la velocidad de pasar el georradar, se encuentra el documento de la resumación y el nuevo enterro de los huesos o lo que quedara de ellos. Vuelvo sobre este asunto en un instante. Por tanto, desde que se funda por vez primera y por obra y gracia de una Francisca Romero el convento de las Trinitarias en 1612 hasta 1630, hubo sepultados que, hacia 1630, o se dejaron en la iglesia vieja o se trasladaron a la cripta de la iglesia nueva al subsuelo en un lugar sin preeminencia, ya que la preeminencia de los enterramientos en la iglesia nueva estaba destinada solo a los marqueses de la laguna porque así lo dijeron ellos cuando testaron. Así las cosas, en paralelo al ir aprendiendo mientras se está haciendo el trabajo porque no se ha hecho un trabajo de investigación histórica previo, se realizó, digo, la investigación en el archivo de la parroquia cabecera del convento de las Trinitarias, parroquia de San Sebastián de Madrid, desde 1612 hasta 1630. Leo el informe municipal, esto es una verdad objetiva, no obstante lo cual, leo el informe municipal. El total de inhumados en este periodo asciende a 18, 18, 12 adultos frente a 6 menores, no sé por qué frente, pero bueno, los adultos son 6 hombres y 6 mujeres. De los 18 enterrados parece ser que uno ha terminado la cita, se trasladó a donde se mandó depositar fuera de las Trinitarias. En conclusión, entre 1612 y 1630, según nos informa el Ayuntamiento de Madrid, se enterraron en las Trinitarias de las 18 a 17 personas de las que 6 eran varones adultos, 5 mujeres adultas y 5 niños y una niña. Nos quedamos con que se enterró a 17 personas de las que 6 eran varones adultos. Como la investigación histórica se ha ido haciendo a la par que se iba trabajando y haciendo ruedas de prensa y presentando informes y tal, hay unos ciertos datos caóticos que se los ahorro para no liarles mucho más en esta mañana. Lo que sí se ha podido documentar para salvarle la cara por fin para gusto de los promotores de este invento de esta búsqueda ósea es que los restos óseos que hubiera en la vieja iglesia afortunadamente para todos ellos se sacó no para los huesos sino para los promotores los del georradar y los termógrafos se sacaron en 1679 y se llevaron a la iglesia nueva. Menos mal que se trasladaron los huesos. Los restos óseos que hubiera lo cual no quiere decir que entre esos restos estuvieran forzosamente los de Cervantes porque falta un cadáver de los 17 que se enterraron entre 1612 y 1630. Pero los promotores de este descabellado proyecto les salvaba la cara precisamente el hallazgo de una partida de pago a un supulturero por haber trasladado restos de un lugar a otro. O sea que por casualidad habían pasado toda la geotécnica termodetectora multicromática y algo fantasmagórica por el sitio más o menos en el que podían estar los restos que hubieran quedado en la iglesia vieja y que se hubieran llevado a la nueva. Esa suerte que han tenido de que este fulano el hombre este de Ortigosa el Miguel de Ortigosa cogiera verdad excavara metiera en una canasta los huesos que quedaran se los llevara una mañana de 1679 allí los echase volviera cargara se llevara volviera cargara y llevara Según el informe arqueológico en la cripta en la iglesia nueva había dos zonas de enterramientos unos nichos ya los hemos visto y unos enterramientos en el suelo ya lo hemos visto rotas las baldosas Estos del suelo estaban sepultados unos sobre otros en tres capas la más profunda la de los restos más antiguos o los trasladados en 1730 la más superficial la de los restos más nuevos la de los restos más nuevos restos del siglo XIX por cierto impresionantes en su mayoría niños criaturas de dos o tres años calcular verlas que no sabían ellos de que respondían probablemente de alguna de estas cóleras que hubo a principios del siglo XIX ya estamos en efecto entre 80 a 120 centímetros de profundidad había restos de 11 cuerpos todos en ataúdes entre 30 y 50 centímetros había restos de 57 cuerpos y debajo del enlosado 172 cuerpos sin extendernos en otros detalles del informe arqueológico nos centramos en la reducción 4.2 barra 32 que es la tercera capa de enterrado la más antigua en la esquina leo el informe página 29 en la esquina sureste de la cripta y a una cota de 135 centímetros bajo el enlosado se documentó la presencia de una reducción de huesos que podría ser compatible con el osario trasladado de la iglesia primitiva a la bóveda de la iglesia nueva y se añade en definitiva página 29 estaríamos en la zona donde posiblemente se produjeron los primeros enterramientos de la cripta esto son los famosos restos que se han encontrado así que ya tenemos donde pudieron ha terminado la cita y continúa así que ya tenemos donde pudieron llevarse los restos óseos de la vieja iglesia a la nueva aquí continúa el informe arqueológico página 32 los restos óseos que forman la reducción 4.2 32 se encuentran en un estado de conservación deficiente muy frágiles la mayor parte del hueso esponjoso ha desaparecido y otras partes claro y se concluye a pesar del estado de conservación de los restos se ha podido calcular un número mínimo de individuos de 10 adultos y 5 infantiles esto es como los relajes de enero ya vamos por 10 y a todo esto añado me faltan dos cuerpos el de un adulto el de un niño ¿pudo haber desaparecido en algún momento un cuerpo de Miguel de Cervantes? la respuesta válida es tanto sí como no mientras no se demuestre lo contrario claro y ya llegamos a la polifonía cervantista al paroxismo según los frontales de cráneo recuperados me favore decir que lo que ven ahí esto es un PDF del informe oficial del ayuntamiento o sea que yo ahí no he escrito nada ni nada esto es el PDF tal cual se ha establecido que cuatro cráneos que cuatro cráneos son de sexo masculino con seguridad otros dos cráneos más son posiblemente de sexo femenino o sea que también pueden ser de sexo masculino dos son posiblemente de sexo femenino y finalmente otros dos cráneos indeterminados ya que no se dispone de suficiente material para poder discriminar por sexo o sea lo dicho que a falta de restos de un adulto varón completos de todo lo demás sabemos que hay trozos digo yo de casquetes de cráneo de adulto varón y tal vez otros trocitos de otros por otro lado los restos de dientes o de mandíbulas que pudieran ser de adultos cito no ha sido posible establecer la asociación de estos fragmentos óseos con ningún cráneo o sea aparecen por ahí trozos de mandíbulas huesos pues nada más que verlo todos esos montoncitos de ahí nunca no me creen todos esos montoncitos el 32 es lo que sale en la parte en la reducción 32 de acuerdo eso eso es pues hay un trozo de hueso de mandíbula de diente en fin un año de excavaciones no ha sido posible y además teniendo en cuenta el mal estado de conservación de la muestra en fin es obvio no se han encontrado lesiones traumáticas compatibles como las que habría podido presentar nivel de cervantes en vida es que se creen que se iban a encontrar la muñeca con un pelotazo de plomo dentro y esto no había pelota de plomo ahí tampoco de tal manera que la asociación de alguno de estos restos con la identidad del escritor no ha sido posible al no existir elementos individualizados de tipo morfológico claros página 35 del informe oficial antropológico y para salvar digo la cara de mecenas esta es la conclusión general cito página 38 del informe antropológico a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico arqueológico y antropológico es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las trinitarias se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes como mucho cuatro trozos de cráneo de adulto mayor de 60 años a ver si suelta y arranca hoy no va a arrancar no es lo si vamos a marcha 13 vamos a ver qué nos cuenta hello let's play a game oh we found it pues eso el gato trilero vamos a escuchar al antropólogo un segundito por favor el proyecto va a tener tres fases la primera es la que se hizo hace meses nos ha permitido conocer el edificio ahora sabemos dónde hay huecos cuáles son los espesores de los muros el estado de conservación la fase 1 quedó resuelta se entregó el correspondiente informe ahora entramos en la fase 2 de exhumación y tocamos también la 3 la 3 sería el análisis de los restos nosotros no vamos a sacar nada de la cripta es decir no vamos a trasladar nada a ningún laboratorio lo haremos en la cripta y si tenemos una hipótesis de aproximación a alguna identidad hablaremos de una tercera fase tramitando de nuevo todos los permisos a todas las autoridades escuchen por favor quiero que se entienda esto que no vamos a sacar un hueso para hacer una radiografía o para hacer un análisis genético o bioquímico etcétera por el momento si no le damos a Cervantes la conclusión es que no lo hemos encontrado pero todos los relatos históricos dicen que a Cervantes nunca se le sacó ese recinto lo que es seguro es que los restos nunca se van a sacar de ese cognito esa es una decisión de las monjas que respetamos todos y también es una decisión del arzobispado nos parecemos muy correcta han oído al antropólogo han oído al antropólogo cuando afirma a Miguel de Cervantes la conclusión es que no lo hemos encontrado bien ninguno en la página 43 del informe ninguno de los individuos exhumados presentaba características biológicas indicadores o lesiones compatibles con los restos del escritor se han hallado asociaciones pertenecientes a un mismo individuo intuyo que esto en Román Paladino quiere decir trocitos destos del Caldo de Cren de un mismo individuo entre huesos que se encontraban muy alejados dentro de la cripta o sea que había un follón en el suelo de huesecitos que se le había caído la canasta al sepulturero página 44 del informe la individualización de los esqueletos ha sido imposible la asociación de alguno destos restos óseos con la identidad del escritor no ha sido posible página 45 aparecen cuatro cráneos que son de sexo masculino y algunos indicadores que sugieren la presencia de individuos de edad avanzada que podrían ser compatibles con la identidad ante Miguel de Cervantes página 45 otro vídeo fantástico más de cuatrocientos años después de la muerte del escritor español más universal Miguel de Cervantes los investigadores han confirmado este martes que han encontrado parte de sus restos mortales en la iglesia de las Trinitarias de Madrid los investigadores han concluido que han encontrado parte de los restos otro este en México los científicos que buscan a Cervantes dijeron el martes haber ubicado restos óseos del autor español en muy mal estado los huesos fragmentos y esquirlas están mezclados en un osario con al menos otros 15 cuerpos en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid donde Cervantes fue enterrado en 1616 esos restos eran difíciles de aislar identificar y cotejar con ADN lo que alimenta el misterio en torno al paradero del hombre que escribió la novela más importante de la literatura española pero los arqueólogos están convencidos que su cuerpo está entre esos fragmentos para ello se basan en las fuentes históricas que documentan como 17 cuerpos incluido en Cervantes fueron trasladados de la iglesia del convento a la cripta durante unas obras de ampliación entre 1698 y 1730 son muchas las coincidencias y no hay discrepancias ese es el punto en el que nos encontramos en este momento de la investigación Francisco de la labor genética las autoridades deberán decidir qué hacer con esos restos si vuelven al anonimato de la cripta se separan de alguna forma o se identifican bajo el nombre de Miguel de Cervantes Exeverria ya había advertido varias veces que la búsqueda no era sencilla sobre todo porque han pasado 400 años y porque la historia siempre depara sorpresas Rosalba Ruiz Associated Press Bueno ni la historia depara sorpresas ni la historia es muy bonita esto es otra cosa pero bueno en fin voy a ir ya concluyendo queda claro que se han encontrado los restos de Cervantes enteros etc el éxito sin embargo el éxito del proyecto de la búsqueda de Cervantes ha sido absoluto no se han encontrado los huesos pero casi todo el mundo se cree que se han encontrado los huesos además Madrid ha salido en las portadas de los medios de comunicación efectivamente en la página web en la página web del Ayuntamiento de Madrid consultada justo antes de venir aquí a Burgos por última vez se pueden ver las reflexiones asumidas y difundidas por el Ayuntamiento de Madrid el anterior Ayuntamiento primero este es el éxito de este proyecto todo es de carácter científico y riguroso claro primero 68 68 países publicaron 9.900 noticias entre el 9 de marzo y el 24 de abril sobre el hallazgo de los restos del autor del Quijote el impacto de la búsqueda de Cervantes se equivalió dice el Ayuntamiento de Madrid claro que van a decir a una campaña publicitaria de 78 millones de euros para dar publicidad de Madrid es decir que da igualmente tigre en caso el impacto acumulado en audiencia asciende a 5.891 millones de telespectadores el 50% fuera de España contribuyendo así a proyectar la imagen de Madrid como destino turístico cultural estoy leyendo la propaganda turística del Ayuntamiento cuarto se destaca la satisfacción del Ayuntamiento por el impacto mediático que ha tenido la localización de los restos de Miguel de Cervantes en todo el mundo quinto la consultora acceso ha analizado las noticias recogidas en prensa internet radio y televisión de numerosos medios de ámbito nacional e internacional sexto y entre los medios internacionales de referencia que se han hecho hoy con la noticia destacan la BBC punto com Xinguan News Agency New York Times o el Washington Post México ha sido el país extranjero donde más número de noticias se han recogido sobre el hallazgo de los huesos de Cervantes mientras que los medios de Estados Unidos son los que más retorno económico e impacto en audiencia han aportado también ha sido destacada la cobertura en países próximos geográfica y culturalmente como Alemania Francia Brasil Venezuela Italia Portugal Argentina etcétera así como en países más distantes como China India Irán Tailandia Sudáfrica o Catar la ceremonia la ceremonia final del hallazgo de los restos de Cervantes porque una vez que estaban las mesas con los montoncitos de huesos los cachos de cráneo y ahora que hacemos con todo esto si aquí no hemos encontrado que era lo que ellos creían un ataúd con Cervantes los pelotazos de plomo tal ahí una pluma escribiendo no sé que es lo que pensaban encontrar y ahora que hacemos con todo esto continuó todo continuó el buey los querubines y demás continuaron con sus adornos la ceremonia final puso el punto final a esta fastuosa sucesión de singularidades hemos tenido la fortuna de vivir un momento histórico aún seguro que el marqués de Molins nos envidiaría aunque tal vez no entendiera nada de nada por aquello del decir si ya os lo decía yo leo el informe del marqués de Molins buscando la tumba de Cervantes en 1870 soberbia informe allí dice el marqués de Molins director de la academia española allí fue sepultado de allí no ha sido removido allí no será hallado los restos de Cervantes yacen en el monasterio y de que allí trasladados una y otra vez no es posible hallarlos informe del marqués de Molins de 1870 a Miguel de Cervantes etcétera etcétera en fin no sé si puedo concluir de una manera menos pesimista de lo que voy a hacerlo vivimos y por cierto vivo en la calle de Cervantes y yo no veo por allí legiones de turistas yendo todos vamos a ver los restos aquello todo sigue igual igual de sucio Manolo sigue planchando igual el de la fábrica de patatas tiene un letrero que dice no hagan fotografías de una máquina esta de freír aceite y tal no me hagan foto todo sigue igual verdaderamente vivimos una etapa histórica fascinante de ingentes cambios culturales en el sentido más profundo de la expresión cambios que comparados con los que llegaron con el renacimiento aquellos solo fueron unas pequeñeces por muy importante que fuera el descubrimiento de América o la ruptura de la cristiandad poco de lo aprendido poco de nuestra tradición cultural tiene vigencia ahora más allá de unos lustros para las humanidades todo se desmorona por ello han de cambiar los protocolos epistemológicos y la visión del futuro en estos días meses periodos de transformaciones somos actores y espectadores de como una fase histórica ha muerto y está empezando a nacer otra nueva la verdad es que tanta convulsión no nos conduce a un mundo perfecto sino a otro mundo al que nos debemos acostumbrar ha terminado un periodo histórico el que se abrió acaso alrededor de 1789 o con las revoluciones nacionales del siglo XIX pero puede ocurrir que este acostumbrarnos resulte más penoso si hemos leído algo por ejemplo el Quijote 2.8 donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote yendo a ver a su señora en el final del Toboso y por supuesto el Quijote 2.74 de como don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte y de nuevo un capítulo cumbre de la comprensión del hombre antes de y ante la muerte ahí están las últimas voluntades de Alonso Quijano y ha muerto don Quijote ahí el epitafio del bachiller Carrasco o del autor Cide Jamete Benengeli o más aún de su pluma de cisne colgada de la espetera y el hilo de alambre para dejarla así toda la eternidad y que nadie la volviera a descolgar para reescribir las aventuras del día muerto don Quijote es la pluma la que en las líneas finales de tan monumental obra se nos confiesa la pluma que parió a don Quijote ajada ya y sin oficio jubilada nos advierte y perdón por amputar tan gran texto que para mí solo nació don Quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir solos los dos para en uno advertirás lector si acaso llegas a conocerle al autor del falso Quijote que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja haciendo de salir de la fosa donde real y verdaderamente yace tendido de largo a largo imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva la política y los adoradores de las vacuas vanidades no le han querido escuchar y así les ha ido Miguel de Cervantes sigue tendido de largo a largo más o menos imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva como en 1616 exhaló su pluma en cualquier caso podrían haberse preocupado en leerse la lápida de la fachada de las trinitarias de Madrid que se puso en el siglo del nacionalismo un segundo más y ya termino pero creo que merece la pena ver la ceremonia final 400 años para que Miguel de Cervantes esté detrás de ese momento general no consta en la lápida que ha descubierto hoy la alcaldesa en funciones de Madrid pero tras ella descansan Cervantes su mujer y otras 14 personas porque no han podido separar los restos la Real Academia ha recuperado unos versos de los trabajos de Pérsiles y Sigismunda para la inscripción en la que algunos cervantistas ya han descubierto una errata Sigismunda con E y no con I error de artesano asegura la RAE consciente del valor simbólico que encierra este acto es la hora por fin de decir don Miguel misión cumplida este fin de semana las monjas abren las puertas de la iglesia para quien quiera ver la lápida y ya decidirán dicen como harán después militares de los regimientos en los que sirvió Cervantes han cerrado el acto solemne sonaba la muerte no es el final para Cervantes está claro que no y tenemos el último ya después de haber visto los versos del Persines y Segismunda a ver si hay suerte y entra este también documentación oficial culminamos hoy el sueño que muchos españoles pues persiguieron durante tiempo que es dar sepultura a don Miguel de Cervantes en el lugar que él señaló en su última voluntad para su eterno descanso la iglesia de las Trinitarias la iglesia de las Trinitarias fueron sus restos inhumados el 23 de abril de 1616 un día después de fallecer en su casa de este madrileño barrio de las letras a muy pocos metros de este templo donde hoy nos encontramos con emoción plenamente consciente del valor simbólico que encierra este acto es la hora por fin de decir don Miguel misión cumplida hoy ratificamos a esta iglesia del convento de las Trinitarias como el Santa Santorum de todos los que conocemos y admiramos a don Miguel de Cervantes levantamos este monumento con sus restos mortales para todos los que quieran venir a Madrid a rendirle homenaje por todas estas razones estamos muy orgullosos en el Ayuntamiento de Madrid y yo desde luego como alcaldesa de haber apoyado el proyecto científico que ha dado como resultado el hallazgo de los restos de don Miguel de Cervantes dada la importancia que su obra y su figura tiene para la cultura española y universal concluyo de todo esto personalmente he sacado una enorme lección insisto personal e intelectual que la obra póstuma de Cervantes se titula Segismunda y que la escribió en verso de rima asonante ya saben que nunca se tuvo por gran poeta con esto ya me doy por satisfecho y aspiro como historiador necesitado a que un concejal de cultura cuente en el futuro conmigo pero ser posible que no sea de esos concejales de cultura que meten a 5.000 judíos en el cenicero de un Seat 600 este es el nivel en su contra siempre nos quedará el recurso al pataleo y nuestra dignidad porque la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar en cubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio la falta de libertad incluso de expresión es el mayor mal que puede venir a los hombres muchas gracias por su paciencia aplausos 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 aplausos